Hágan un puente porque acá no hay ni alcantarilla. Hágan un puente si vuelve. No, ¿quién va? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién volvió? ¡José! ¡Tacame el bombo, José! José, cuando toca el bombo rompe. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿De dónde era, Leo? ¿Se fue? Se fue a la casa de mamá. ¡Nuevo y Cidado! ¡Está tomando leche! ¡Europa! ¡Adiós! 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 ¡Se pasa por mi provincia con su familia vietero! Verán qué lindo sonrío desde el puente caledero. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Iradzin! ¡Vaya asimil polo! ¡Vaya asimil polo a mi alma! ¡Eputad en adelante! ¡Coderso de entrelazado! ¡Entre Santiago y la banda! ¡Vaya asimil! ¡Gracias!